¿Qué pasa gente? Aquí está, voy a hacer un nuevo vídeo y nada, vamos a subir a el Urahara Tendero a 6 estrellas, no sé por qué se llama Urahara Tendero la verdad, pero no sé, me lo imagino teniendo la ropa en su casa, ¿sabes? Pero bueno, nada, vamos a subir a el Urahara, que ya subí a Rukia en el vídeo que acabo de grabar Y bueno, ya lo expliqué en el de Rukia, pero por eso vuelvo a hacer Estos dos personajes no los tenéis grabados porque Tengo una cuella con un amigo, ¿vale? Que siempre decimos una serie de cosas Que nunca cumplimos, ¿vale? Una serie de cosas que siempre nos echamos para atrás Y nunca cumplimos Y entonces, esta vez las cumplí todas, o sea A mitad de mes hay que hacer multis, haces una multis y no la haces otra Si no grabes cuando invocas a mitad de mes porque no sale nada, que era lo otro, no sé, cosas nuestras, de tonterías Siempre tira los corazones, tonterías nuestras No invoques en el patio ni en clase, invoca en tu casa, son cosas nuestras Pues me quedé dormido y llegué a la clase, por lo cual pude invocar en casa Hice lo que él dijo que tiene todos multis Y al final tiene tres multis, no salió nada Y a la cuarta multis salieron los dos, salió Rukia y Urahara Y me quedé en plan LOL Fueron mil lordes por dos personajes, pero bueno, dos personajes que me encantan Y dos personajes que necesito porque, bueno, Rukia no tanto Porque hay todo el Kenpachi Pero no tenía ningún personaje que coger ahora, ahora sí Y Urahara lo necesitaba porque necesitaba un naranja Y esto me sustituye a Momo, así que nada, dicho eso, explicado para que lo sepáis, lo he explicado en el vídeo de Rukia también, más o menos Pero para que sabáis por qué los tengo, y... Y nada, vamos a bolsar a un naranja Sé que te pida Aissens, ya lo dije en el vídeo de Rukia sin querer Sé que te pida Aissens Ya tengo... Ya tengo dos pocos, bueno, tengo todos los Aissens de hecho Creo que tengo todos Y si no, el Aissens está hoy día... Día, 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 23 de... 23 de noviembre Que, por cierto, el Pokémon lo tuve ya el lunes El lunes... 21 Por la gente que... Que le guste Pokémon ya... Los que teníamos reservado lo teníamos un poco antes Así que... Seis estrellas Y te pide que estén las naranjas, lo cual es una puta mierda Y lo cual me va a tener que obligar a... Obligar a sacar naranjas y los dronos hay, pero bueno Son 3 Son 3 Vale Y... Bueno, ya no Lo que os pide ya os lo digo yo, que son Aissens Un Aissens Dos Aissens O sea, uno con un naranja Cuatro Aissens, esto es un montón Cuatro Aissens... Eh... ¿Dónde está el otro? Aquí Cuatro Aissens... Eh... Seis Aissens... Y aquí creo que serían de ser tres Aissens Sí, tres Aissens En total son nueve Aissens Y ahora los tengo todos Y... Y solo me faltaría subirlo Y aquí, que no tengo ningún Gestalt de estos Bueno, tengo... O sea, pues tengo más que el otro casi Aquí va a ser Farmer Cristales O sea, no hay otra Farmer Cristales y... Y Farmer Niveles Vale, pues dicho eso, ya he subido los dos personajes Vale, ya... Bueno, os puedo ir diciendo en próximos vídeos Lo que tiene cada uno Pero ya os lo diré Porque siempre... Lo acabo... Lo acabo haciendo Si a veces estoy como cansado O como muy muerto Es porque lógicamente son Las 10 de la mañana 10 y 20 No tengo clase por movidas Que no voy a contar ahora A ver, no, no es nada malo Son excursiones y cosas de esas Y... Y... Y nada O sea, que por eso estoy siendo más bajo Y más apagado Porque mi madre está dormido Y tampoco está de forma que gritar y eso Vale Voy a ponerlo en el equipo Para que... Para que veáis como queda el sal Básicamente En plan con Rukia Con Rukia hay un efecto muy bueno A ver, voy a hacerlo después Con Rukia hay este efecto Que es un efecto que es O que Rukia Este efecto Rise of Kuchikish Y si metes a Renji Renji Ori Que lógicamente no me voy a hacer este equipo O sea Esperaré que salga un Renji Que sea más decente que este Si lo encuentro Debe estar el primero de dos De aquí abajo Aquí Off Que son 10 focus por La promesa de Rukia y Renji 10 ataques por llevar el equipo siguiente Que es Rukia y Renji 10 especial por llevar a A Rukia con Con Rukia Que es de Prime Focus chiquis 5 de vida por Soul Reaper Que son todos Soul Reaper Y 5 Bueno en efecto de 6 estrellas 5 estrellas Depende de lo que tengas Total que Te estás aumentando 10 en cada estadística En todas las estadísticas te estás aumentando 10 O sea 10 de hombres en defensa Son 20 en ataque 25 en PS 10 en especial 10 en focus Está muy bien Es un efecto muy muy bueno Y es un efecto que Que me merece la pena Así que nada Eso es todo Y Y ya nos vemos en el próximo video Para organizar esto Antes de despedirme De que lo estoy pensando Si tengo que hacerlo después Una jara Aquí Y Arisen Aquí Y ahora si Dicho esto Nada Hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente video Que espero tenerlos ya subidos Y poder estaros en cop Y demás Chao